Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal Recetas de Candy. La receta del día de hoy es súper fácil y rápida para ser perfecta para una cena, un desayuno, un almuerzo y lo puedes comer con lo que tú quieras. Y pues rápidamente vamos a hacer una tortilla de huevo que la vamos a rellenar. Y aquí pasamos con los ingredientes. Aquí tengo queso mozzarella rallado, tengo zanahoria y tomate, tengo cuatro huevos, pimienta y sal al gusto y yo voy a usar, tengo carne molida hecha con cebolla salteada, pimiento y frejoles. El relleno puede ser de lo que ustedes deseen, no tiene que ser exactamente el relleno que yo voy a hacer. Lo que sí es indispensable, pienso yo, que es el queso mozzarella. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Ok, y ahora lo que vamos a hacer es, he puesto mis huevos, mis cuatro huevos en un bol y le voy a añadir un poco de pimienta, un poco de sal y esto es opcional. Yo le voy a añadir un poquitito de pasta de ajo que si quieren saber cómo va mi pasta de ajo, pueden entrar en la receta del pan de ajo que ahí les explico exactamente cómo hacerla. Y vamos a remover muy bien. Y ahora lo que vamos a hacer, ya con nuestros huevos bien revueltos, vamos a poner en un sartén un poco de aceite de oliva o girasol y los vamos a poner, la tortilla que hemos hecho, el revuelto que hemos hecho de huevo. Y vamos a dejar que se cocine un poco a fuego bien bajo. Y bueno, cuando ya vemos que está un poco cocinada nuestra base, lo que vamos a hacer es darle vuelta a la tortilla. Despacio para que no se nos vaya a desmoronar. Y bueno chicos, ya dada una vez la vuelta de la tortilla, lo que vamos a hacer, en la mitad de la tortilla la vamos a empezar a rellenar. Y vamos a poner nuestro queso mozzarella solo en la mitad de la tortilla. Pueden ponerle la cantidad que ustedes gusten. Mientras más queso son, mejor. Entonces le ponemos el queso. Le vamos agregando. Yo le voy a agregar mis verduras. Ya, como les dije anteriormente, no tiene que ser necesariamente este relleno. Lo estoy agregando yo ahora, zanahoria rallada. Pueden agregarle el relleno que ustedes deseen. No puede ser con carne, puede ser solo de verduras. Ya es al gusto. Entonces le ponemos los tomates. Bueno, mis tomates. Y por último, le voy agregando mi carne. Ustedes pueden agregarle pollo, espinaca, cebolla, lo que ustedes deseen. Y ahora lo que vamos a hacer es cerrar la tortilla, si es que se puede. De esta manera, tratar de que se cierre muy bien. Aplastarla y dejar que se cocine a fuego medio, a fuego bajo, perdón. Hasta que esté bien cocinada la parte de abajo de la tortilla. Bueno chicos, ya comprobamos que esté un poco tostado nuestra tortilla de ese lado. Y ahora lo que vamos a hacer es voltearla para que cocine un poco más. Y ya estará lista. Entonces con cuidado tenemos que agarrar la tortilla y voltearla. Y dejarla cocinar unos minutitos más en fuego bajo y ya estará. Y como pueden ver chicos, ya está lista nuestra tortilla rellena. Como ven, se ve súper deliciosa y mega rellena. Entonces como ya, vuelvo y les repito, ustedes pueden rellenarla con lo que ustedes gusten. Pero pienso que es indispensable el queso mozzarella. Y ahora lo que vamos a hacer es lo voy a partir un pedacito. O bueno, en la mitad, para que vean cómo queda por dentro. Entonces rápidamente y despacio lo parto. Y vean cómo queda, cómo queda el relleno por dentro. Y pues nada, aquí está nuestra receta del día de hoy. Espero que les haya encantado todos los ingredientes. Se los dejo aquí abajo en la descripción. Y nos vemos en la próxima receta.